Muchas gracias compañeros, en este contacto informativo desde el municipio de Tocoa, Colón, precisamente en la carretera CA13, se nos ha informado por parte de amigos y familiares de una dama que desapareció desde el pasado 22 de diciembre. Ella reside en el puerto de Trujillo y responde al nombre de Elvia Maritza Argueta, de 50 años de edad. Ella, según versiones de familiares y amigos, desapareció el 22 de diciembre, salió de su vivienda con rumbo desconocido y luego de ello no se volvió a saber más de ella. Se le está pidiendo a las personas que sepan el paradero de esta dama, que puedan reportarlo de inmediato al número de emergencia 911 o que se comuniquen al número de teléfono que estaremos dando a continuación, que es el 9602-9055. 9602-9055, repetimos, 9602-9055. Y esta dama es de nombre Elvia Maritza Argueta, residente en el puerto de Trujillo, aquí en el departamento de Colón. Así que se le hace el llamado a quien la haya visto o tenga algún tipo de información que pueda llamar al número que hemos mencionado. También continúa la alerta verde en el departamento de Colón, así como en diferentes departamentos del país. En estos momentos, pues, esta alerta no ha ocasionado problemas, como en otras ocasiones. En un pasado reciente, las diferentes declaratorias de alerta verde han dejado deportamientos, inundaciones e incluso vehículos que se los ha llevado fuertes corrientes, de vados o de riachuelos. En esta oportunidad, pues, afortunadamente y gracias a Dios, no hay ningún hecho que lamentar y solamente hay que disfrutar de las bajas temperaturas y de lluvias intermitentes que se están registrando constantemente. Con este contacto informativo para HCH Televisión Digital, desde el municipio de Tocóa, en el departamento de Colón, con la colaboración de Kenny Melgar, yo soy Oscar López. Si no hay ninguna consulta, retornamos al control principal.